Y estas son las 5 mejores reacciones de BTS a las propuestas de matrimonio de ARMY. Teniendo en cuenta su atractivo y aspecto y los encantos de las personalidades, definitivamente tiene sentido que los ARMY en todas partes hayan pensado cómo sería casarse con su miembro favorito de los chicos. Y al menos una vez, sin embargo, algunos fanáticos han dado un paso más en hacer realidad sus sueños y enviaron propuestas de matrimonio a sus vallas directamente. BTS ha recibido muchas confesiones de amor a lo largo de los años, así que aquí están 5 de sus mejores reacciones a propuestas de matrimonio de ARMY. 1. ARMY. Cuando un ARMY dijo vamos a casarnos durante una transmisión en vivo, ARMY respondió cariñosamente que si alguna vez sucediera, tendría que visitar a su madre a menudo. Es increíblemente dulce que su primer instinto sea preocuparse por sus padres y su pareja teniendo una relación amorosa. 2. JIN. JIN es asombroso al contestar estas cosas como y las esperanzas de esta pobre ARMY se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Después de leer que alguien le envió un cásate conmigo, Jin respondió de inmediato con un divertido, No se puede hacer. 3. Suga. Conocido por su forma de escribir como un compositor increíble. No es de extrañar que Suga haya podido encontrar una respuesta ingeniosa a su fan. Cuando un ARMY comentó, Por favor, cásate conmigo en su transmisión en vivo, miró a la cámara con una sonrisa traviesa y dijo, Trae los documentos legales. Al menos no fue un no. 4. Jimin. Durante su propia transmisión personal, Jimin se puso adorablemente nervioso cuando un ARMY le dijo, Te amo Jimin, te amo mucho. Cásate conmigo, por favor. Se rió tiernamente y les dijo que primero tendría que preguntarle a su padre y a su madre. 5. Junko. Con un simple Cásate conmigo envió a un ARMY mientras Junko, que estaba transmitiendo en vivo, comenzó a considerar realmente todo lo que necesitaba hacer, como el papeleo y conocer a su familia. Al final de su proceso de pensamiento, miró a la cámara con sus ojos brillantes y una sonrisa deslumbrante. 5. Bonificación. Disgusto reciente de Suga. En la transmisión en vivo de BTS el 29 de julio, Suga estaba más que conmovido por la propuesta de un fan frente a todos los demás miembros. ¿Cómo le propondría matrimonio a BTS?